Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Wiesner y estoy aquí en New Haven, Connecticut para invitarles de manera muy especial al lanzamiento del CD del grupo Nibunida a realizarse el domingo 23 de agosto en el Living Room en Brooklyn, New York. Así que te esperamos. En el cerecerá, que no gasten en más guerras, que no muera nadie más, que vivir quiere la vida, donde pueda respirar.